La diputada de Euskera, Cultura y Deportes, Malencho Arroa Barrena, ha entregado al presidente de las Juntas Generales de Alaba, José Antonio Zárate, los libros impresos de las actas de 1765 a 1871. Las actas se han impreso y se han agrupado en un libro donde se recogen varias curiosidades. La propia diputada se ha animado a leer uno de los pasajes de estas actas. Se acordó que el archivo de provincia se colocase en esta sala, quedando las llaves en poder del señor diputado general por ahora y hasta el nombramiento de consultor. Y otra anécdota más, dice lo siguiente. Mediante que el señor diputado general se hallaba sin bastón de provincia, por haberse llevado el jefe político el que le pertenecía, se dio comisión al tesorero para que proporcionase otro digno de tal autoridad. La Junta General Extraordinaria, celebrada en abril de 1736, acordó que se imprimieran los extractos de los decretos de las sesiones para repartirlos a todas las hermandades. Pasados unos años, se editaron el texto completo de las sesiones, siendo estas impresiones un fiel reflejo de los manuscritos de las actas. Con esta decisión, las actas pasaron de ser algo privado y de difícil acceso a ser públicas, haciendo a la sociedad partícipe de sus decisiones y acuerdos. En un momento determinado, llega a las Juntas Generales una petición de una asociación de amigos del Santuario de Arceniega que pretende en una conmemoración de 1812, donde se celebraron allí en noviembre de 1812 unas jornadas de las Juntas Generales en tierras esparzas, dada también la circunstancia de que Vitoria estaba ocupada por los franceses y se celebran allí unas importantes Juntas Generales con esta problemática en la que se le designa a Diputado General al General Álava, a Miguel Ricardo de Álava. Se concede el patronazgo de Álava a Nuestra Señora de la Encina. Los temas tratados en las reuniones eran normalmente aquellos que afectaban directamente a los ciudadanos, tanto en la relación con la Administración como en aquellas cuestiones relacionadas con la convivencia.